¿Cómo anda usted? ¿El laburo bien? Muy bien. ¿Se andan portando bien los pacientes? ¿Están al pie de la letra? Sí, se portan bien. Estoy cumpliendo, me cuesta mucho, pero... Tampoco, que sea progresivo. ¿Se nota, no? Que sea progresivo. ¿Se notan los 10 gramos que bajé? No, no se notan. ¿Estoy tomando mucha agua? Bien. Porque empezó el calor, ¿viste? Sí, es muy linda. Mucha agua, mucha agua. Para acompañar a la vilanesa, diría... No, te das cuenta las cosas que me dicen acá. O sea, Evelyn, el problema a veces es que uno no tiene tiempo para una alimentación saludable. ¿Es una excusa no tener tiempo? Es una excusa, sí. Mayormente es una excusa. Hoy hablaba con Chori. Chori trabaja todo el día. Entonces viene acá al canal, de acá sale, se va al otro canal, después sale y se va a su trabajo nocturno. Anda todo el día. Entonces no puede tener una alimentación saludable, me decía, por falta de tiempo. Mucha de las excusas de la falta de tiempo. En el caso de él, puede hacer una vianda. Puede hacer una vianda. Sí, es muy frecuente escuchar que las personas dicen, no tengo tiempo para una alimentación saludable porque mis tiempos son escasos o son muy cortos. Entonces no puedo. Y bueno, muchas de las excusas porque lo que realmente falta es una organización y planificación. ¿Sí? Generalmente debe ser esta organización y planificación los fines de semana. ¿Sí? Para toda la semana siguiente. Exacto. Entonces de esta manera, primero ahorramos un montón de no estar comprando comida rápida. Claro. Y entonces podemos hacer una vianda o también planificar si podemos ir a nuestra casa y comer algo. ¿Sí? Entonces debemos... Entonces, no tener tiempo para cocinar es una de las principales excusas para no comer sano. Es más fácil ir al delivery. Los domingos, yo siempre recomiendo el domingo que uno está tranquilo, planificar el menú para toda la semana. Planificar y también cocinar, ¿por qué no? Entonces ya lo podemos congelar y lo tenemos para durante toda la semana. Ah, esa es una muy buena opción. Bueno, cocinar, por ejemplo, y dejar, vos decís, congelada la comida. Sí. También. Por ejemplo, planificar qué alimento vamos a comer en la semana. Luego de eso se hace la lista de alimentos para comprar en el supermercado. Bien. Las verduras se pueden lavar, cortar y congelar. Así como lo vemos, sí. Lo mejor que pueden hacer es blanquearlas. Que es uno o dos minutos por agua hirviendo, luego por agua fría y ya está apta para congelar. Congelar, entonces después se saca 12 horas antes y lo tenemos listo cortado y lo podemos hervir, hacer puré, ensalado, lo que uno prefiera. Las carnes también. Bueno, las carnes es más común congelar la carne. Las verduras yo no sabía que uno las podía congelar. Sí, se puede congelar. Y con respecto a las carnes, pueden ser fraccionar, digamos, las porciones y congelarlo. Y si hay muchas personas que dicen, no tengo tiempo ni siquiera para cocinar la carne durante la semana, se puede cocinar, sí, las carnes, congelarlo y luego se lo puede consumir en ensaladas, en rapiditas, sí, como... Qué rico todo eso, todo eso que está ahí me gusta. Las emponadas, las canastitas, las fascualinas de verduras, me encanta. Entonces lo podemos congelar cruda, por ejemplo, entonces se saca 12 horas antes, como siempre le digo, se lo lleva al horno antes de consumir y ya lo tenemos listo. Listo. Y no tuvimos que estar preparándola. Y comemos variado. Me gusta la idea de planificar, por ejemplo, el domingo toda la semana porque así no lo repetís. No comes dos veces arroz, no comes dos veces fideos, o no comes dos veces mirenisa. También es muy eficaz, digamos, ¿sí? Y para, como el tema... El consejo que le dabas a Chori, ¿no? Sí, es mejor llevar la vianda casera, que también lo hacemos lo mismo. ¿Qué día que podemos llevar tal día? Es mejor planificar qué momento de la comida es lo que tenemos menos tiempo. Hay muchas personas que no pueden desayunar, por ejemplo, entonces a la noche antes prepara su desayuno y deja listo en la heladera. Otro, el almuerzo, otro la cena. ¿Sí? Entonces es muy bueno. ¿Qué es eso que veo ahí? Las viandas. Ah, así organizamos la viandita. Podemos organizar las viandas, como vemos, vegetales, ya sea crudos o cocidos, la parte proteica de las carnes, ¿sí? Y frutas. Ajá. Sí. Podemos planificar también esto, prepararlo y dejarlo en la heladera. Y después lo único que tenemos que hacer es llevarlo con nosotros, siempre manteniendo en lugares frescos. Y es muy eficaz también esta opción. Me encanta. Me encantó esa comida. Está rica. ¿Algún otro consejo para darle a los amigos que trabajan y que ponen como excusa que no tienen tiempo? Que empecemos a organizarnos, empecemos a planificar. Es más cuestión de voluntad, ¿sí? Porque hay muchas personas que no planifican, pero porque no quieren hacerlo, digamos, no tienen voluntad. Ah, mirá, y esto me gustó. Las opciones, tortillas, verduras, revueltos, omelete, verduras picadas, ensaladas completas, rapiditas. Me gusta. Eso podemos hacerlo con las verduras congeladas, por ejemplo. Lo que congelamos, lo descongelamos y hacemos las tortillas de verduras, revueltos, omelete, con verduras picadas, ensaladas completas, rapiditas. Porque es también una ensalada con un bife, ya tenemos ya preparada la carne. Son unas opciones rápidas para cocinar y también derribar la excusa de no tengo tiempo. Bien, y esto también sirve para alguien que se queda en casa, para un ama de casa que quiere comer sano, también planifica toda la semana, no es tan complicado. Esto es para todas aquellas personas, digamos, que quieren realmente comer bien, de manera saludable y no tienen tiempo quizás para cocinar, para todo, no solamente para aquellas personas que están trabajando o estudiando. Yo le voy a mostrar algo, a ver si está. Hola, ¿usted lo ve? Sí. Menú semanal. Sí. Yo tengo planificado todo mi menú semanal. Para los que hablan ahí detrás de cámara, tengo organizado día por día. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Jueves. Ya le digo que como hoy. Hoy voy a comer un peseto con repote y zanahoria. Muy bien, bien, planificado, organizado. Está planificado. Mañana viernes voy a comer fideos con salteado de verdura. Bien, ya todo planificado. Está planificado, todo está planificado día por día. Muy bien. Así debe ser nuestra alimentación. Licenciada Evelyn Gómez Martínez, para consultas sobre alimentación saludable, ¿dónde la agotrabas? En calle La Valle 1368, en COIN, Centro Odontológico Interal y Nutrición, ubicado en La Valle 1368. Y número para teléfono, contacto previo, 3794-86-5317. Viste que cuando uno tiene voluntad, no escucha nada de todo lo que le dicen alrededor. Viste que ellos atentan contra mi alimentación saludable. No me creen. Estoy con alimentación saludable, en serio. En serio. No, 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 no. Yo no dije que estoy haciendo dieta ni nada de eso. Dije que estoy comiendo sano. Estoy comiendo sano. Que es diferente, ¿no es cierto? Claro. Uno puede comer sano no para que queráis bajar de peso. Claro. Como que come sano para estar sano. Sí, perfecto. Es porque se confunde. Viene bien que lo aclares también esto, Evelyn, porque a veces la gente cree que comer todo esto que vos estás sugiriendo es para bajar de peso. No, no es para bajar de peso. No, es para mejorar la calidad de vida también. Es para comer sano, sano. Por ahí uno baja de peso, pero no, no. Coma abundante verdura, ¿no es que? Como un poquitito, como abundante. Gracias, Evelyn. Que tengas una linda semana, ¿sí? Muchas gracias. Igualmente para todos. Gracias. ¡Gracias!